Gracias a la implementación de medidas enfocadas a la prevención, el control y la mitigación de los impactos ambientales generados en sus diferentes procesos, el Banco de la República contribuye al cuidado responsable del medio ambiente. Este sistema de gestión ambiental es transversal a todas las instalaciones de la entidad e incluye las áreas industriales, culturales, las sucursales y las agencias, mediante decisiones que promueven la reducción del consumo de energía, de combustibles y la optimización del uso del agua, así como un adecuado tratamiento y disposición de los residuos generados en los procesos del banco. Actualmente, los bancos centrales consideran los efectos del cambio climático dentro de la definición de sus políticas macroeconómicas. Por esa razón, el Plan Estratégico 2022-2025 contiene como uno de sus objetivos adelantar un ejercicio de reflexión sobre el impacto del cambio climático en las funciones del Banco de la República. En los años 2021 y 2022, la imprenta de billetes y la fábrica de moneda elaboraron 2.213 millones de billetes y 738 millones de monedas para atender la demanda de efectivo. En la producción de efectivo, se consume el 60% de la energía y donde se ocasiona el 55% de la huella de carbono que genera el Banco de la República. Desde hace varios años, el Banco de la República trabaja bajo criterios de eficiencia energética mediante varias estrategias, como la reposición de plantas eléctricas y aires acondicionados, así como la modernización de subestaciones eléctricas, consideradas obsoletas y de alto consumo. El Banco también ha diseñado y construido cuatro edificios amigables con el medio ambiente en Neiva, Manizales, San Andrés y Buenaventura, Eficientes en el consumo de energía y agua, en donde se aprovecha al máximo el entorno climático. De igual manera, se han instalado paneles solares en más de 10 sedes del banco, incluida la central de efectivo, la fábrica de moneda, en sucursales, agencias culturales y en el centro deportivo Choquensá, donde también se usa iluminación tipo LED. En relación con el agua y su consumo óptimo, en 11 sedes del Banco de la República se reutilizan las aguas lluvia en riego y servicios sanitarios. También se han instalado dispositivos ahorradores del recurso hídrico y en algunos procesos industriales se acude a la recirculación del agua. La fábrica de moneda tiene un ciclo cerrado del agua, lo que representa que se generen cero vertimientos industriales. Además, se ha reducido el uso de materias primas en la nueva familia de monedas. La gestión de los residuos busca el aprovechamiento del ripio, que son los residuos de la destrucción de billete en compostaje. Anualmente, en Bogotá se gestionan aproximadamente 600 toneladas de este ripio mediante un compostaje que produce un mejorador de suelos y se emplea en la siembra de árboles. Esto, sumado al tratamiento y adecuada disposición de residuos especiales, así como la gestión para reducir, reutilizar y reciclar residuos industriales. Con estas estrategias, el Banco de la República avanza en su meta de huella de carbono neutra, que se complementa con la siembra de árboles de especies nativas en áreas de interés ecológico, en donde se regenera el bosque y se facilita reconstituir ecosistemas naturales, se mejora su equilibrio ecológico y sostenibilidad, y se contribuye a la protección del suelo y de los nacimientos de agua. Estamos en predios de subpáramo y de interés ecológico de propiedad del municipio de Cibaté, por lo cual, en conjunto con el Banco de la República, estamos promoviendo la siembra de árboles de especies nativas, que nos permitirán compensar la huella de carbono y fortalecer la protección de los cuerpos de agua y los suelos de este tipo de ecosistema. El Banco ha fortalecido este conjunto de iniciativas con programas académicos y actividades culturales en sus bibliotecas, museos y centros culturales. En 2020 comenzó el proyecto El Río, Territorios Posibles, para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de los ríos como recurso para el desarrollo sostenible del país. Al cumplir sus primeros 100 años, el Banco de la República robustece día a día su gestión ambiental, por lo cual obtuvo la certificación de carbono neutro en este año 2023. Este compromiso sigue y el Banco continuará optimizando cada uno de sus procesos industriales y operativos con tecnologías más amigables, sostenibles y responsables con el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.